¿A qué distancia de la Tierra está Júpiter? Debido a que ambos planetas orbitan el Sol. La distancia varía. Ya que en algunas veces estarán tanto en el mismo lado del Sol, pero en otros momentos. En lados opuestos. Cuando Júpiter y la Tierra están más cerca, Júpiter está a 629 millones de kilómetros de la Tierra. La Tierra está alrededor de 150 millones de kilómetros de retirada del Sol. Mientras que Júpiter está a 778 millones de kilómetros de retirado del Sol. Lo más lejano que Júpiter está de la Tierra es a 928 millones de kilómetros cuando los dos planetas están en lados opuestos del Sol. Si comparamos la distancia de cuál está más cerca de la Tierra así Júpiter o el Sol. El Sol está a 150 millones de kilómetros. En cambio lo más cerca que puede estar Júpiter de la Tierra es una distancia de 629 millones de kilómetros y lo más lejano a 928 millones de kilómetros. En otras palabras Júpiter se encuentra de 4 a 6 veces más lejano de la Tierra comparado con el Sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!